Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Obligación de hacer cuarentena. La Federación Argentina de Fútbol tuvo el visto bueno de la Conmebol para realizar la burbuja sanitaria correspondiente al igual que en la Copa América. Pero los empleados brasileños se metieron en el vestuario argentino en la previa del encuentro y esperaron el inicio del encuentro para meterse dentro del terreno de juego. Cuando todo esto ocurría, los jugadores argentinos decidieron volver a los vestuarios, mientras que Neymar y sus compañeros permanecieron en el campo intentando hablar con los empleados de sanidad. ¿Qué dice la Conmebol? Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por la FIFA entre Brasil y Argentina por las eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisionado del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se siguen estrictamente a la reglamentación vigente. Las eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo con potestad son exclusivas de esa institución.